¿Quieres hacer el curso de inglés completo, gratis, desde cero, en orden? Que tú dices, oiga profe, es que yo no sé hablar nada de inglés, estoy en cero y quiero aprender, ¿cómo lo hago? Es muy fácil, ve a Google Play Store y descárgate esta aplicación de Web Inglés en Casa. Ahí vas a tener grupos de WhatsApp, salas de chat, películas, el grupo completo desde cero, contacto directo con nosotros y mucho más. El enlace de descarga está en el primer comentario de este video, así que descárgatela ahora mismo. Bueno chicos, continuando con el curso de inglés como tal, vamos a hablar de esto. ¿Cómo se dice? No me importa o no me interesa. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se rechaza? Bueno, aquí se los voy a explicar. Pónganle cuidado a la pantalla rápidamente. Primero tenemos que entender estos conceptos, muchachos. Primero tenemos que entender esto. Pónganle cuidado. Cuando decimos, I like hamburger at night, nosotros decimos, me gusta, ¿cierto? I like hamburger at night, me gusta la hamburguesa, en la noche. Tenemos otra que es, she loves, she loves houses in the forest. Ella ama las casas en el bosque. Y luego tenemos otro que es, they hate rats in the city. Pues bien chicos, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Tenemos el verbo gustar, tenemos el verbo amar y tenemos el verbo odiar, que ustedes acabaron de ver en los ejemplos. Me gusta la pizza, amo los vehículos, los carros, odio las arañas, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros, aquí en este video, tú puedes ver más información de cómo funciona like, love y hate. Y también hablamos en videos anteriores de cómo se utilizaba el artículo determinado de. Haz ahí clic para que comprendas por qué esas oraciones están formadas de esa manera. Pero hay una manera que nosotros usamos, que nosotros decimos y que tiene que ver con estos verbos anteriores. ¿Cómo así, Miguel? ¿Cómo así, profe? Pues bueno, realmente decir no me importa no es lo que aparece en esa imagen. O sea, no es como, no, no me importa, no quiero las flores. No, no me importa, no quiero la hamburguesa. No, no me importa. No. Realmente lo que les quiero enseñar a ustedes, chicos, es cuando nosotros decimos, A mí no me importa si me das hamburguesa. Si me la das, me la como. Si no me la das, pues no pasa nada. Sí me hago entender, muchachos. Por ejemplo, cuando ustedes van a la casa de un amigo, no sé si a ustedes les ha pasado, y quiero que me dejen el pulgar arriba y un comentario con la historia. Si a ustedes les ha pasado que en algún momento van a la casa de un amigo o una amiga, la mamá de esa amiga o de ese amigo nos ofrece algo de comer. O sea, pongamos el almuerzo. Pero resulta que en el almuerzo sirve algo que a nosotros no nos gusta. Que no nos gusta. ¿Cierto? Y uno, por pena, uno dice, no, o sea, no me gusta, pero por decencia me lo como, porque yo no le voy a despreciar a la señora el buen gesto de que me está sirviendo. Entonces, esa es la situación, no me importa. O sea, si me lo sirve, pues me lo como, no importa, pero no me gusta, pero no importa. O lo mismo cuando, por ejemplo, usted dice, usted no tiene trabajo, piensa en esto, usted no tiene trabajo, la situación está difícil y usted dice, pues yo quiero trabajar en una empresa como Apple o una empresa como Microsoft, pero si me sale una empresa para trabajar en una empresa de venta de celulares, pues no me importa. O sea, no importa, trabajo. No es lo que quiero, pero pues no importa, lo hago. Si me hago entender. A ver, es eso, es eso, chicos, lo que quiero que ustedes aprendan, ¿vale? No es en este sentido de que, ah, no me importa, no. ¿Cómo se dice eso en inglés entonces, muchachos? Pónganle cuidado a la pantalla. Venimos acá. Y se dice de esta manera. Se dice, don't mind. Don't mind. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que no me importan los perros, I don't mind dogs. ¿Pero qué significa esto? Pues no me importa. Si tenemos un perrito, está bien. Si no lo tenemos, tampoco, no hay problema. Aquí tenemos en tercera persona. She doesn't mind sleeping in a tent. She doesn't mind sleeping in a tent. ¿Listo? Si ustedes quieren entender este tema bien, hagan clic aquí en este ojito para que vean por qué funciona con esta energía. ¿Listo? Bueno. Y finalmente tenemos, ah, bueno, entonces aquí a ella no le importa, dormir en una carpa, en una tienda, ¿no? En un camping. No le importa. Si tiene que dormir en el camping, duerme. Y si no, pues no hay problema, no hay lío. Y finalmente tenemos aquí, they don't mind, they don't mind watching soaps at night. A ellos no les importa ver novelas en la noche. No les importa ver novelas en la noche. Quiere decir que no es que no les importa, ¡Ah, no me, yo no quiero ver novelas! No. Es que si las ponen, bien, pero si no, también. No importa. ¿Usted sabe qué significa esto de aquí? Haga clic. haga clic, haga clic, no en serio, haga clic aprendas este verbo, mire que es vocabulario que eso mejora su inglés, haga clic, y si no haga clic aquí y suscríbase y toque la campanita, nos vemos en el siguiente video, bye bye